Desvelando A través de las redes sociales nos localizan en Twitter bajo los desvelados, en Facebook los desvelados, Víctor Camacho. Saludamos a Bram Pacman, un saludo para él, dice Víctor un favor, perdí el folder que nos dio Gladys también el CD de la glándula pineal, me pudieran regalar una foto de las hojas del folder, pues necesitaría acercarse contigo en un evento. Sí, en alguno de los eventos. No nos dice de qué parte del mundo nos escribe, pero sí, sería cuestión de que te acerques con Gladys y nada más le avises antes para que te lleve una copia de las hojas que les diste en esa ocasión. Francis Raya, también le enviamos un saludote, muchísimas gracias Francis, un abrazo a la distancia. No, pues sí, también vamos a extrañar. Muchísimas gracias Francis, te agradecemos muchísimo. Jimena Díaz en Guatemala, un saludo muy especial también que está pendiente del programa de los desvelados. Tenemos a Jesús en la línea telefónica. Ah Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido al programa de los desvelados. ¿Cómo te encuentras Jesús? Bien, buenas noches. ¿Qué dices Jesús? Pues mira, yo tengo, yo te oí hace un tiempo, a nosotros tres años, cuando trabajabas también de noche. Ok. Yo trabajaba en una compañía donde hacen estructuras de acero. Ok. Esto que te voy a decir, nadie me está pagando, ni nadie me está diciendo lo que haga, ni estoy... Ok. Es algo bien serio. Ajá. Que me pasó a mí, yo trabajaba, te digo, mucho tiempo trabajé de noche. Ok. En el turno de noche, entonces yo trabajaba en el turno del Fishing Reyer. Entonces ese día sábado, para nosotros era domingo, porque trabajamos un día antes. Ajá. Pedimos voluntarios para trabajar ese día domingo, porque teníamos un trabajo que terminaba para lunes. Entonces un grupo de 15 agentes, soldadores y cosas así, se fueron a ese turno. Sí. Como eso de las 2 de la mañana, antes de salir del lunch, bueno, el lunch de nosotros era a las 2 y media de la mañana. Sí. A las 2 de la mañana yo estaba programando en las computadoras a esa hora, porque era parte de mi trabajo también. Ajá. Yo tenía, adentro de la oficina, pues tenía luz de esas fluorescentes, las que tenemos. Entonces como eso de las 2 de la mañana, entró una luz, pero tremenda, fuertísima adentro, fuertísima sobre la cortina que hasta le englobó para adentro. Y yo oí un sonido como si fuera una motocicleta, de eso un sonido finísimo, o sea algo, no sé qué era motor, pero era algo finísimo. Ahora esta ventana daba hacia la calle o estaba adentro de la… Sí, hacia donde estaba lo que era el almacén de la… era como una… como la parte de donde guardan el almacén del material que se queda hacia el campo, por hablar. Ok, pero daba hacia afuera la ventana entonces. Entonces, ok, ajá. Porque tal hay muchos fierros alrededor y cables tuyos. Ajá. Yo tomé la flashlight y inmediatamente fui hacia la… hacia donde estaba el taller de enfrente y les hice señales de luz de que vio para allá, que nadie se moviera. Uno de ellos, un soldador, estaba vomitando. Tenía… me acordé porque lo he oído a un señor que te… lo entrevistaste diciendo de que… de las costas que cortan en los fíos. Sí, sí, sí. Que después de que fueron a ver, tenían como náuseas o costas por el estilo. Sí, 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 dolor de cabeza, náuseas. Bueno, dos de ellos tenían un dolor de cabeza y uno vomitando. Y le digo, ¿qué pasó? ¿qué pasa? Después, automáticamente, como a los cinco minutos que pasó esto, regresó la luz. Y uno de ellos estaba pero muerto, espantado. Y dice, vimos una luz que nunca la habíamos visto. Alumbró toda la compañía. En este momento le dije, ¿viste? Y un sonido igualito a lo que yo te estoy diciendo, lo vio él, se llama Francisco, el muchacho este. Nadie vio exactamente lo que estaba arriba porque estaba tapado con las naves, o sea, con lo que era la cúpula de la compañía. Sí. Pero en esto, a los cinco minutos que pasó esto, llegó también el guardia de seguridad. No te miento, llegó con una cara de papel blanco, tratando de… gritándome, gritándome. En inglés decía, swear to God, swear to God, swear to God. Le digo, ¿qué te pasa? Le tuvimos que aventar casi agua para que reaccionara. Ya que reaccionó, dijo que había visto una nave, una cosa arriba de la compañía que aventó una luz. Y se absorbió, no sé qué pasó, pero se fue la luz. Que vio algo tremendo arriba de la compañía. Después de esto… Jesús. Jesús. Se cortó la llamada de Jesús. Oye, ¿qué onda? Oye, pues está impactante lo que estaba comentando Jesús, ¿eh? La verdad que sí. O sea, en este… Y fíjate, le iba a poner unos sonidos, tenemos una grabación de sonidos también de ovnis, para ver si reconocía el sonido, ¿no? A ver si nos echa un telefonazo nuevamente Jesús, porque pues nos dejó de… Y se cortó de repente la llamada. No, 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 está impactante. Y fíjate, uno se está imaginando cómo pudo haber estado sucediendo esto. Y es increíble, pero… Estaba llamando de su celular, yo creo por eso se le cortó la llamada. Bueno, a ver si se nos está escuchando Jesús, a ver si nos echa un telefonazo nuevamente. Porque sí, te digo, quiero ponerle unos sonidos que tenemos, unas grabaciones de unos ovnis, a ver si es algo semejante a lo que él escuchó cuando entró esta luz. Y él no es el único que nos ha mencionado de de repente ver luces o una luz intensa, ya sea en la casa o en el lugar de trabajo. Hemos tenido personas en el programa que nos han platicado sus experiencias, que de repente pues ven entrar luz, luz a sus ventanas, por sus ventanas en la casa, en sus recámaras. Y a veces quedan paralizados, ¿no? En el momento en que ven estas luces. Y te acuerdas del desvelado que nos contó que trabaja él en una fundidora y él estaba trabajando y en el caso donde se estaba fundiendo el hierro se mete una esfera y ahora sí, ¿qué fue lo que pasó? Pues a ver, creo que ya está Jesús por aquí, ¿listo Jesús? Mira, disculpa, estoy en el celular. ¿Qué pasó? Nos espantaste, dije, ¿qué onda? Luego, nosotros tenemos inspectores de noches, los que reviven la soldadura. Sí, nada más habla un poquito más fuerte. Tenemos inspectores, nosotros también, que se llama Walder inspection. Ajá. Entonces, como digo que era casi la hora de lunch, el inspector se fue a la IMP, bueno, una... Sí, una tienda ahí. De cerca, que está como a media milla de la compañía. Ajá. Este señor llegó, dice, llegó hasta con quemado de las piernas porque tiró hasta el café. Él venía hasta la compañía cuando vio el aparato este arriba de la compañía, él lo vio desde lejos. Ajá. El guardia lo vio casi arriba de él, pero digo que no podía hablar él. Él estaba pero en shock, así. O sea, él estaba mirando lo lejos, lo que... El inspector vio el aparato arriba de la compañía y dice que aventó una luz abajo y fue cuando se fue la luz. Ajá. Y el guardia de seguridad, que está en la entrada, él lo vio arriba de él. Ajá. Entonces se puso en un shock que, te digo, él decía en inglés, ¿cómo se dice? Lo juro, juro, por Dios, sí. De que había visto algo. Él llamó a su supervisor y tuvimos que llamarlo a los paramédicos porque este cuate le dio casi un ataque al corazón en ese momento. Te lo juro. Ajá. Toda la compañía se quedó en shock y lo extraño es que la gente que te digo que estaba en el taller empezó a tener dolor de cabeza y a vomitar. Ajá. Y a sentirse mareado. Yo como supervisor y que estaba cargado de la compañía, el inspector también me dijo que no sabía ni lo que estaba viendo. Jesús, entonces, ¿hace cuánto que ocurrió esto? Tiene más o menos como tres años que dejé la compañía. Otra cosa muy particular que pasó es que te digo que se fue la luz solamente en nuestra compañía. Ajá. Digo, yo como supervisor tuve que llamar y hacer mi reporte de lo que estaba pasando y lo que vi, inclusive todo, todo esto. Entonces yo llamé a Edison, a lo que era la luz, para saber cuál había sido el problema. Ellos me reportaron de que no tenían ningún tipo de falla ni error en sus instalaciones. En el área. En sus instalaciones. Ajá. Otra cosa que pasó es que yo tenía, me acuerdo que esa vez me llevé unos rollos para revelar. El otro día iba a pasar a dejarlos en la mañana porque ya era a las seis y media. Ajá. Y resulta que los rollos salieron todos velados. Ajá. De los rollos que tenía ahí. Y aparte de eso, cuando regresaron, otra cosa también cuando regresaron las computadoras para atrás, se perdieron muchos programas. Ajá. Inclusive lo estaban asegurando de que había sido un virus que se había metido en la computadora, pero nunca lo pudieron encontrar. Ajá. Yo hice mi reporte al otro día, bueno, a las seis de la mañana que llegó mi supervisor, el supervisor que llega como a las cuatro de la mañana, y le comenté exactamente lo que pasó, inclusive ya nadie quiso trabajar. Sí. Este, yo llamé a esa hora a mi supervisor y le dije, ¿qué pasa ahí? ¿Estás loco? Digo, no, es cierto. Entonces, tuve que reforzarlo con toda la gente que estaba ahí para poder, que me creyera, ¿verdad? Ajá. Y este, inclusive el guardia, jugué en una compañía privada, el guardia de seguridad tuvo también que hacer su reporte, pero me dijeron que no dijera nada. Ajá. Que me quedara ahí y que ya estuviera. O sea, inclusive yo le vi a mi esposa a la hora, a la media hora de la que pasó todo esto, pues yo estaba bien sacado de onda a todo el mundo, ¿verdad? Ajá. Y el sonido que te digo que soy yo fue algo tan especial como si, no sé, fue un sonido así como, ¿cómo explicaré? Como una motocicleta, pero algo finísimo, así finísimo. Yo nunca había visto un sonido tan perfecto en ese, en mi tiempo. Bueno, deja de mostrarte un par de sonidos de objetos que han sido grabados y se grabó un audio acerca del zumbido que se escucha, ¿no? Ajá. A ver si es algo parecido a lo que tal vez tú escuchaste. Vamos a escucharlo. A ver si es algo parecido a lo que tal vez tú escuchaste. ¿Algo así más o menos o diferente? No me estás tomando en cámara, pero mira, mi piel se me enchinó ahorita. ¿Por qué? ¿Cuál es el sonido semejante? El sonido es casi exactamente lo que oí, te lo juro, mira, tengo mi piel enchinada. Fue algo así, pero fue algo más continuo, más sin tanta pausa. Claro, claro, ¿no? Estos son tres sonidos diferentes y los pegamos. Como el segundo sonido, pero sin tanta pausa, sino que fue continua. Ajá. Y lo que me extraña es que, yo no sé, a lo mejor estoy mal, pero yo he oído en algunas formas, dicen que cuando estas personas o la gente o lo que sea, se mantienen de energía, no sé si la compañía que nosotros trabajamos tiene mucha potencia, tiene unos generadores tremendos. Ajá. Porque es una compañía bastante grande y para que se haya ido la luz y que no le ha reportado nada, no sé si absorbió o qué pasó, no sé, no lo explico. Ahora el guardia, no sé si podría hablar o la otra persona, ¿cómo era este objeto que vieron encima de la compañía? Dice que era una cosa, no podía hablar por el principio porque te digo que llegó bastante espantado, inclusive te digo que llamamos a gente porque este cuate le estaba dando casi un ataque al corazón. Ajá. Este, y reportaba todavía que, y por cierto que renunció, ya nunca lo volvemos a ver. Este, él decía que era una cosa redonda, que tenía un cuadro abajo y de ahí salió la luz. Ajá. Pero dice que cuando, cuando, era como un rayo que aventó y al momento dice que aventó eso, se fue la luz. Y también el mismo inspector, era un moreno el inspector, dijo lo mismo. Ajá. Y este, y ojalá me estuviera oyendo a alguno de los quince gente que trabajaban conmigo para que hablaran ahorita y vieran exactamente de forma, reafirmar lo que te estoy diciendo. Pues este, increíble este, este relato Jesús. Es algo bien grueso y yo anteriormente, uno tiempo atrás, habíamos visto dos, tres cosas ahí en la misma, al área, pero nada más habíamos visto con el que manejaba el forklick como a las tres de la mañana, tres luces, pero muy altas, que estaban como rodeando y se fueron hacia arriba, pero nunca, bueno, fue algo muy especial. Pero esto que te digo es, casi tuvimos contacto con ellos. Claro, sí, o posiblemente tuvieron contacto y no se recuerda, ¿no? La luz, la luz que te digo, que veló las, los, los, ah, otra cosa, el guardia me dijo también, la esclava que tenía, era de oro, se le puso como color este, cambió de color también. Ajá. Y como te digo, las computadoras se, se, se velaron varios programas y mis. Y la gente esta se siguió sintiendo mal, los trabajadores. Claro, es que también llamamos eso porque pensábamos que, no sé, porque pensábamos que era contaminación de algo ahí del humo o cualquier cosa. Nunca lo destruimos hasta que llegó el guardia que, digo, que empezó a decir que, que había visto esto y él también el espectador fue cuando, ¿qué pasó aquí? Pero se quedaban, ellos tenían náuseas y aparte dolores de cabeza, dos de ellos. Increíble, pues Jesús, yo creo que es una historia muy, muy interesante respecto a esto que es el fenómeno ovni. Y yo la gente, como le digo, hice el reporte y la gente que me dice, ¿sabes qué? Si creo que estoy loco, lo estoy, pero yo vi esto. Y no es, y te lo juro por, por mis nietos y lo que quieres decir que no, no es nada, nada, no añadí nada de todo esto. Y el sonido que me acabas de pasar, te juro que, que me puse ahorita este medio. Muy parecido. Sí, porque a veces me acuerdo y sí saca de onda. Pues, Jesús, no sé, yo creo que esto podría dar pauta, a ver si tenemos más desvelados que han tenido experiencias semejantes, porque a veces, pues, uno guarda esta, esta información o estas, estos relatos, que me imagino tú por tres años, ¿no? Bueno, yo, yo, como te digo, este, es que no hay manera de comentarlo con nadie, ¿no? Este, tu programa que está, que se va, se presta para esto. Claro. Y, y lo, lo, a mi esposa, inclusive te digo, lo comenté a la hora y dice, ¿estás viendo? Digo, sí, mija, esto es lo que estoy diciendo, güey. Y yo siempre he creído en este tipo de cosas, ¿no? Claro. Pero, este, verlo tan cerca y tan, tan… Sí, vivirlo. Imagínate, lo que nos explicó el guardia, que ese fue el que lo vio arriba de él, lo vio encima de él. Dice que es algo, es algo tremendo, para que, la compañía te estoy hablando que son más o menos sobre unas, que serán unas cuarenta, unas, unas ochenta hectáreas. Ajá. Y dice que cubría la compañía y todos estábamos, estaban localizados a la salida de Las Vegas, yendo hasta el desierto. ¿Esto es por el 15 o por dónde? Por el 15, saliendo, pasas el Freeway 30, el 15 delante, ya saliendo para Las Vegas. Ajá. Donde se junta el 2-15 con el 90, con el… 15. Ajá. Este, por donde está el Pavilion, por ahí es donde está. Pues, no sé Jesús, realmente es increíble este relato y, pues, lo bueno que pudiste platicarnos esta experiencia. Pero la luz es algo tremendo, la luz es un azul, pero increíble, es algo que… Ajá. Una, una, una luz tan, este, tan especial que… es como un tipo de, como si estuvieran soldando. Ajá. Una luz como así de soldado tan brillante. Y, pues, al menos ya tengo que contarle a mis nietos. No, 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 pues, ojalá que no se repita, pero sería, sería bueno. No sé si tengas contacto todavía con alguno de los trabajadores de, de, que estuvieron ahí esa noche. Incluso ya trabajan algunos ahí todavía. Ajá. De los que… yo me salí por circunstancias de otra cosa, pero, pero mucha gente, todas las otras personas siguen trabajando ahí. Un día les voy a, a, a contactar con ellos para decirles que se aguanten un poco en la noche y que te hablen. Sí. Que se aguantan, porque son personas que trabajan muy temprano a veces, pero yo les voy a decir que te, que un viernes a ver si le pueden contactar con, con él para que, con ellos. Claro, a ver si nos pueden echar un telefonazo. De a mí en todo eso. Pues Jesús, te agradezco muchísimo por compartir tu relato con nosotros. No, y es por escucharme y que la gente, pues, que, de verdad que, que sí existe esto. No, Jesús, te agradecemos muchísimo por compartir esta, esta información, esta experiencia. Y bueno, pues, un saludo y un abrazo a la distancia. A ti, Manu, por tu programa. No, muchísimas gracias por estar pendiente del programa de Los Desvelados. Vamos rapidísimo con Víctor Segarra, como siempre, con una información muy interesante para todos ustedes. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Tocayo, y aquí contentos de estar con ustedes. Mira, saludándote y diciéndote que lo que mencionaba en otros programas, sí son esferas de evolución. Eso lo habla mucho el amor, que es la antigua mística orden de los Rosacruces. Otra, que es otra vertiente que se llama la fraternidad de gnósticos, esenios, metafísicos y diferentes órdenes religiosas. Y sería muy abundante decir quiénes no lo han dicho. Pero, en términos presentes, podríamos pensar que lo que en otro programa decíamos de la precisión de quinoxios y de la historia de la evolución ha sido desde épocas antiguas, desde los griegos, mesoicos, babilónicos, asirios, caldeos, romanos, griegos, y actualmente hasta la época que vivimos, como un bagaje de conocimiento. Ellos pensaban que simplemente si el planeta Tierra estuviera vertical y no generara sombra, y en vez de apuntar en una desviación de 23 y medio grados fuera de cero, pues no habría estaciones, habría una rotación, una traslación perfecta, y entonces no habría ese desfase. Posiblemente lo hay, así como Marte también está desviado a 23 y medio grados para que la humanidad tenga, digamos, ese concepto de estaciones, de crecimiento, de evolución, y de que ciertas influencias celestes y cósmicas nos van dirigiendo hacia un derrotero o camino espiritual. Por eso es entonces que es importante saber acerca de los planos y de los ciclos cósmicos. Hay un reloj cósmico especial en donde el ser humano siempre se ha asociado a los planetas, y es por eso que entonces hay ciertas influencias, como estas lunas hemos visto rojas, que cada 18 años va a haber una, y que en el 97 hubo una, después está actual, y en el 2033 va a haber otra. Eso es cuando la Tierra y la Luna cruzan su eclíptica y el camino orbital, ese punto de quiebre, cuando existe también eclipse, se da, y esa luna de roja se da. Vamos a explicarle esto más adelante. Víctor Segarra con ese 0114 arroba gmail.com y doble 564 20 81. Muchísimas gracias a Víctor Segarra por compartir información siempre interesante con todos nuestros desvelados. Vamos rapidísimo a nuestra pausa, regresamos con más a través de Desvelado Network. Gracias por ver el video.